Bueno listas, espero que estén pasando un día fenomenal, hoy estoy muy feliz con el nuevo evento que lanzó Konami, amigos, está buenísimo, de verdad, si no han entrado al juego a verlo, les recomiendo muchísimo que entren, es algo totalmente distinto a lo que veníamos jugando en los últimos días, está súper divertido, a mí me está encantando, aún no lo termino, ya casi estoy por terminarlo, pero he disfrutado muchísimo cada duelo, cada deck que nos van dando, entonces si ustedes no lo han visto, de verdad, súper recomendable, creo que el juego va por muy buen camino en estos momentos, este evento fue la revolución total, de hecho el día de ayer los servidores de Konami parece ser que se saturaron, mandaron por ahí una notificación donde dieron un mantenimiento al parecer de emergencia por tanta gente que estaba en el juego, entonces la verdad es que está genial, a mí en lo personal me encantó, si no han jugado, nuevamente los invito a que lo jueguen, que lo prueben y que me digan qué les parece, y ahora sí amigos, a lo que venía era a decirles que ya alcanzamos los 10.000 subs al fin, de verdad estoy muy feliz, todo esto ha sido gracias al apoyo de ustedes, de cada uno de ustedes, a los comentarios que me dejan, a las peticiones que me hacen, de verdad, muchísimas gracias, todo esto no sería capaz de hacerlo si no fuera gracias a su ayuda, así que primero que nada quiero agradecerles, y también me han estado pidiendo mucho los videos que salga yo, que muestre quién es Alexis, quién está detrás de todos estos videos, y la verdad es que estoy muy emocionada de hacerlo, y claro que lo voy a hacer, me lo han pedido muchísimo y no quiero fallarles, entonces para esto quiero proponerles una dinámica, cuál va a ser, va a ser que ustedes me dejen preguntas referentes al juego, que me pregunten cosas de la serie, no sé, no sé, lo que se les ocurra referente a Yu-Gi-Oh! Yo lo voy a contestar con mucho gusto, y también quiero decirles que me pidan saludos, voy a tratar de mandar todos los posibles, y si no, pues bueno, ya los estaré mandando en otros videos posteriores, así que ustedes pídanme todos los saludos que quieran, y yo trataré de contestarlos, y referente a las preguntas también voy a elegir algunas, tal vez no puede elegir todas, porque tal vez no me dé tiempo con el video, pero voy a elegir las que más me gusten, y esas son las que voy a contestar, y pues nada chicos, eso es todo lo que quería decirles en cuanto a la dinámica, necesito su ayuda para que ustedes me hagan las preguntas, y pues nada, también quiero preguntarles, y quiero que me dejen en los comentarios, ¿qué les está pareciendo este evento? Como ven, el deck que estoy utilizando no lo armé yo, de hecho, el evento te da los decks ya armados, tú los vas usando nada más, conforme vas subiendo de nivel, te van dando decks más fuertes, la verdad es que este que estoy utilizando está fuertísimo, a mí me gustó mucho, y bueno, el oponente que es Pocky Draco, ya vieron que tiene cartas muy débiles, pero bueno, todavía no voy al final del evento, en cuanto lo termine todavía van a liberar más zonas, así que va a estar más difícil aún, yo creo, y pues estoy muy emocionada, porque al menos hasta ahorita no me ha fallado en nada, la verdad es que está muy divertido, me he divertido muchísimo, vaya, y pues nada, amigos, solamente es eso, nuevamente pídanme las preguntas en los comentarios, y yo trataré de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, van a tener hasta el martes 28 de agosto, para hacerme las preguntas, después de esta fecha voy a empezar a seleccionar algunas para contestarlas, y poder hacer el video que tanto me han estado pidiendo, chicos, comentenme qué les ha parecido el evento, si les gustó, a mí nuevamente les comento que me encantó, yo creo que es algo nuevo, que pues ya nos hace salir de lo común, de los de X-Meta, y bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos, nos vemos en el siguiente, que estén muy bien, bye. Bye.